¿Quieres comprarte esa moto que tanto deseas? ¿O ir a este concierto o festival que tanto has esperado? No te mortifiques, solicita un préstamo con nosotros con motos de $5,000 hasta $30,000 y una tasa de interés del 0.36% a pagar a $150,000 ¿Qué esperas? Descarga la aplicación con el link que aparece debajo del video